Mientras tanto, la actuación en actuación, pasamos a otro programa del fin de semana. Y es que en el programa de NDL, Noche de Luz, Luz García se chuleó con Fran Peroso. No, eso no puede ser. Ay, no, no, no. Pero son los actores. Pero Fran Peroso no está casado. No importa, Jorge. Y entonces, ¿por qué se lo quiso chulear? Es una actuación. Tiene mucha barriga. Quiero hacer una pregunta. El mismo chaucito barato que hizo la Gapespanic con las Smiths. No. Lo hicieron, Luz García. Pero ¿por qué se besaron? Ella lo hizo primero porque está viendo mismo. Vamos a verlo y después lo comentamos. ¿Por qué se besaron? Un beso. Ok, ahora háblame. Normal. Espérate, espérate. ¿Qué te hallo o qué te hable? Háblame, háblame normal. Para que tú te sientas cómoda ya con la cercanía, ¿ok? Tú empezaste. Pero tú me estás poniendo más nerviosa. Pero es así. Entonces ya tú vas rompiendo ese, ¿cómo se dice? ¿En una escena de desmayo o de beso? No, no. Y más calmada. Y de un momento a otro. ¡Bésame ya! Voy para allá, voy para allá, espérate. Pero mira, mira para allá porque tienes que trabajar para la cámara. Es una vaina súper técnica. ¿Entonces? Pero ellos tienen alguna escena, alguna obra que amerite un beso y yo quería mostrarle al público. Yo creo que estaba practicando para una próxima obra de teatro que se va a llamar La Novia del Dragón. Sí, pero ¿cuál es la necesidad? Yo no sé por qué. El título me parece extraño. La Novia del Dragón. ¿Se llama así? No sé, creo que la obra se llama así. ¿Quién la produjo usted? ¿Juan Hebrea? ¿Quién sería la novia? No, me dijeron que para... ¿Y la actuación este? ¿Larga Herrera? ¿Miguel Ayer Herrera? ¿Miguel Ayer Herrera? No, se están matando por la... ¿Protagónico? Por el patrocinio Colgate, ¿o crees? Y Listerini que está... A los renenos, no es por nada, no es por nada. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Yo no sé. Pero ¿quién va a ser productor? Inversionista. Para los que están creciendo a Luz García, diciendo que por qué Luz García hizo eso, que eran ganas de chuliarse lo que tenía Luz García, es actriz, hace mucho tiempo. Y él es soltero y él también. No, no, no lleven esto en personal. Esto era un showcito porque uno dice, ah, mira ese chulo a Fran Peroso, la cosa, tal. Bueno, a lo mejor es un abreboca de un trabajo actoral que van a hacer. Y recuerden que ella es productora. Mi pregunta es, ¿qué le pasa a Fran Peroso que está envejecido y esa barriga cervecera te ríeo? ¿Los alguien nos perdona? No, 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 no. Él es actor, se ha vendido como un galán, ha debido descuidarse, porque Víctor Cámara tiene mil años y no está así. ¿Y sigue trabajando? No, no se puede estar. Pero mira, Memo, Memo es solo, y se mantiene bien. Pero mira, Memo es actor, se mantiene en el panqueo. No se ve mejor, él se ve mejor, él se ve mejor allí. ¿Y la gimnasia? Él está muy descuidado, mira. Está bien, así, así como orgánico. Ahora, el lugar sí ya lo piensa, el lugar se pone nerviosa, el lugar sí ha comido vidrio como nadie y ha comido vegetales como nadie. No entiendo. Porque ella es vegetaliana, cuando viva continuidad nos aparece que se lo come. ¡Ay, qué capaz! ¡Mira, vean, 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 vean!